Amo el registro de comedia, me siento muy cómoda en él, siempre buscando, siendo dirigida, pero es un tono en el que me gusta formar parte de lo que sucede con una comedia. Me refiero al buen momento que se le hace pasar al espectador como actor, hablar de algo trágico para el personaje que termina siendo gracioso para el que está mirando. Esas situaciones me parecen muy interesantes, muy lindas para encarar actoralmente. Y amo, amo hacer comedia, amo profundamente lo que genera la comedia. Hola amigos, soy Lali Espósito, Camila en Permitidos. Esta es la semana número 5 de rodaje. En el arco del personaje había algo que a mí me confundía, pero que fue como... El intento de lograr eso fue lo que siento que aprendí, que pude sacar, también gracias a la dirección de Wino, que fue como, es una chica amable, buena, buena hija, quiere ser la mejor profesional, quiere ser buena novia, pero es muy dulce, pero tiene una personalidad que no te metas con ella. O es muy directa si te tiene que decir algo. Encontrar una dulce, que es buena hija, que le dice sí papá, pero que a la vez puede decir y puede hacer, como ese equilibrio por momentos me pareció difícil para que no sea un salto, para que no se me vea dulce en una escena, o comprensiva y en otra como súper... medio dictadora con su nombre, hace esto, hace esto. Encontrar eso me pareció interesante. La mujer puede estar sufriendo, pero va al frente o busca cambiar su realidad con mucha más personalidad que los hombres. No se ofendan, pero pienso que es así. El hombre como que duda más, o a lo mejor es más simple para resolver algo. La mujer parece que está en el medio de un drama, pero tiene una fuerza para salir de ahí y cambiar su realidad hacia algo que la haga más feliz, que es bien de la mujer. En el caso de mi personaje le pasa eso, como ella va a salir de ese pozo en el que la deja, que su novio la deja por semejante bomba, famosa, con el golpe al ego que eso significa para una mujer. Y ella encuentra esa fuerza para salir y sentirse más linda, sentirse más sexy, y encontrar como el amor distinto, ni más amor ni menos amor, pero un amor distinto en otra persona. La venganza es hermosa, es un plato que se come. No, se supone que el mensaje tendría que ser que la venganza no es buena. La verdad que yo la banco a muerte a Camila, entiendo perfecto lo que le pasa, y no te equivocaría a lo mismo, pero por lo menos a la hora de actuar, de ponerme en su lugar para ser de ella, la verdad que la entiendo. Quiero que me quieran, quiero que me valoren como la mujer que soy, y ponerse en ese lugar para vengarse es muy divertido también. Todo esto sucedió en esta semana de rodaje y sucedieron más cosas, pero no se puede mostrar todo. No te pierdas la próxima semana, nos vemos en el cine igual.